Vamos a hablar con Daniel Ricci, Secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades, que está en la marcha. Hola Daniel, ¿cómo estás? Aquí Sara Di Tomaso te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la primer pregunta, ¿cómo está la marcha? ¿Cómo ves? Si ves alguna situación que posiblemente tenga que ver con el tema de la seguridad y después, ¿por qué se marcha hoy? Bueno, hoy toda la comunidad argentina, no solo los universitarios, nos vamos a movilizar en defensa de la universidad pública. Los trabajadores docentes y no docentes venimos perdiendo más del 70% frente a la inflación con un gobierno que no nos da ninguna respuesta. Así que creo que hoy la marcha va a ser masiva, estoy llegando acá a la plaza de los congresos y viendo cómo se están manifestando todos los argentinos. Bueno, se ve mucha gente, por lo menos cuando venía para la radio, hasta inclusive me pareció algo a destacar muchos alumnos de secundaria con sus profesores, por lo menos eso es lo que yo vi cuando bajé del subte. ¿Qué panorama estás viendo vos? No, lo que estamos viendo es que todos los argentinos, como fue el 23 de abril, llevamos a movilizar en defensa de la universidad, como hacía la universidad, la principal institución que tienen los argentinos de igualación social y descrecimiento tanto individual como colectivo, y por eso es que hoy la marcha va a ser masiva, va a rechazar el veto de mi ley a la ley de financiamiento universitario, y le vamos a pedir a los diputados, a los senadores, que no dejen sus convicciones en la puerta del Congreso a la hora de votar, que sigan con su mandato popular que recibieron, que no lo traicionen, y que rechacen ese veto de mi ley con los dos tercios. Daniel, sé que estás apurado, pero hace un instante el rector de la UBA cruzó al secretario de Educación porque el secretario de Educación Torrondel dijo que ahí se inventan alumnos. ¿Cómo se puede responder? No, yo creo que lo que pasa con los funcionarios del gobierno, la gente cada vez los escucha menos, viven en una realidad paralela, viven en una mentira permanente, se creen las estupideces que ellos mismos dicen en las redes, a los que no tienen ni sentido responderles. Si tendrían que sentarse a negociar, ¿qué es lo último que no negociarían y cuál sería el principio que se podría negociar? Con respecto, vamos a imaginar, a ver, algunos lugares comunes, inmigrantes, algunos dicen también el tema... No, a ver, acá hay un reclamo principal que es el reclamo salarial. Nosotros no queremos un aumento salarial, sino no perder frente a la inflación. Tenemos el salario peor de los últimos 40 años de democracia, estamos 70 puntos debajo de la inflación y lo que le exigimos a este gobierno es recuperar lo que perdimos con la inflación. Bien. ¿Cuánto gana hoy un docente completo...? Mira, el 70% de los docentes están debajo de la línea de la pobreza y hoy un docente que recién se inicia con dedicación exclusiva está en 600.000 pesos. O sea, ya está casi a nivel de la indigencia. Disculpame que te tengo que dejar porque escucharán los ruidos en la calle que estoy llegando acá a la cabecera de la marca. Muy bien. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Muy amable de tu parte. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Un gran abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a Daniel Ricci, estaba en la marcha, llegando a la cabecera.